Traje esta toda esa chica pa' la pista, que llegó el nuevo baile del bombeo. Ella veni pro baile de shortinho pra exibir o bom bom, 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta esto? Entonces dale. ¡Aprimimos mami! ¡Bombea! ¡Aprimimos mami! ¡Bombo, bombo, bombo! Pum 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 Trae a la que más bombea Bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Si te gusta esto, entonces dale Así mismo mami, bombea